Esta canción, este exilio se llama... Tarjetita de Invitación Tarjetita de Invitación Tarjetita de Invitación Tarjetita de Invitación Tema, prueba de tu traición Cada vez que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de Invitación Tema, prueba de tu traición Cada vez que hay en ti Parte, parte de mi corazón Baila y goza con Pascual y yo Baila y goza con Pascual y yo Baila y goza con Pascual y yo Para, 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 para Sal, cumbia, papá ¡Feliz cumpleaños! Hoy temprano al correo fui a buscar una carta de ti Hace tiempo que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo no es a mi corazón, hoy he visto un amigo y me ha parado gozo de ti En la tarjeta de lleno, diciendo que te casaras, que no pate a tu boda Tarjetita de habitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra de la gente, parte, parte de mi corazón Tarjetita de habitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra de la gente, parte, parte de mi corazón ¡Salud, salud! Martín Arroyo, a los 50 años ¡Ya está vieja, ya está vieja! ¡Ahora! ¡Qué bonito, qué lindo señoras y señores! ¡Qué bonito estar disfrutando con todos ustedes! Disfrutando con la buena música, con todos los éxitos En esta linda madrugada El día de hoy, un día muy especial ¡Gracias!